¡Vamos! ¡Espeja, hombre! Cariño, ¿cuál es el apuro? Escúchame bien, Gumus. Te contaré mi plan. Veamos qué piensas al respecto. ¿Estás lista? Muy bien, te lo voy a contar. Primero tomaremos un tour y será por la selva. ¿De verdad? Claro que es verdad. Ya verás. Y luego montaremos un elefante. ¿Estás loco? ¡Qué susto no haré eso, Mehmet! Estaré contigo, cariño. No te vas a asustar. Te protegeré de él. Me haré cargo de ese elefante si se atreve a tocarte un cabello. Luego visitaremos algunos templos. Bien. Y después haremos algunas compras. De acuerdo. Es que me gustaría comprar algunos regalos. ¿Compraremos algo para Melexi? ¿Para mi hija? Por supuesto que compraré muchas cosas para ella. ¿Dónde estábamos? No sé, por ese día. Ah, y por la tarde iremos a la playa por última vez. ¿Qué te parece? ¿Y luego? Luego cenaremos en un lugar muy especial y veremos un show. ¿Luego? Y luego tomaremos un avión a medianoche y regresaremos a Estambul. ¿Vamos? ¡Vamos! ¿Qué pasó ahora? Tenemos una agenda muy apretada. No podemos perder el tiempo. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!